¡Hola chicos! Hola chicos, estamos aquí para un nuevo video personal Hoy estamos en otro tutorial Vámonos, otro tutorial Bueno, si me notáis una voz un poco rara es que... No sé No, voy a seguir si me notáis la voz un poco rara es que se ha cansado, ¿vale? Un poco Bueno, verano ya, fiesta, fiesta Güey, fiesta Güey, bien No puedo subir videos por doquier Güey Uy, esta es un tutorial de una trampa, ¿vale? Básicamente eso es una cosa que he estado probando ayer, explosiones Esto básicamente se ha querido representar como una isla de Skyebos, ¿vale? que tienes que leer Sweet Pluck Bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Tú estás en una isla, ¿no? Es que ahora mismo en Skyebos como si te manco, pues muero y no puedo estar la trampa Bueno Bueno Alguien ha estado en tu isla, ¿no? Detrás tuya, ahora tú vienes rápidamente Y la trampa es básicamente Cuando Tú bajas Es el señor Supuestamente tendrá que bajar Tú tendrás que romper Tener ahí Y poner 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 eso Así Viene Esperaste Así viene El señor Y se queda Atrapado Y se queda atrapado Lo voy a enseñar Espérate Lo voy a enseñar Lo voy a enseñar Es que la trampa es muy simple Y podemos hacerla Toda lo que queramos O sea, la podemos hacer Un segundito No No O sea, la he visto No en youtuber Esto no O sea, eso tampoco lo he visto O sea, la casa no la he visto Eso sí, vale Lo veo en youtube, solo que Lo pongo para que vosotros también la podáis ver Bueno, ahora lo vamos a hacer otra vez O sea, no es por copyright O sea, no es por copyright Ni que me ajuste copiarme Solo que Para que también vosotros sepas la trampa Vale, ya me pongo mal en survival Ya tenemos aquí la La que he puesto Pues entonces Cuando me la El lean Luego lo voy a probar con Mi hijo Vale, hacéis Mucho O sea, primero Le pegáis O sea, esto es muy importante Primero Le pegáis Y luego Lo bajáis de mi hijo Porque hay que pegarle Porque Si no Pone y muere Y no os cuenta la muerte Y no os cuenta la muerte Eso es muy importante Acordaros de Pegar O sea que Es very, very important A ver, voy a pillarme aquí Unos de estos para Voy a poner Ahora Voy a jugar Y voy a intentar hacer una cosa Que es Plak, 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 plak Madre mía lo que he hecho Que proso y chicos Madre mía lo que he hecho He muerto Todo porque la caída era muy grande Chicos O sea que Bueno no importa Y joder Para que os puse eso Pues para que veáis conmigo Lo que os pasaría Yo hago No Traca 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 Pues tengo el muero Obviamente de la altura Pobre Y eso es básicamente A ver chicos Eso Puedes ponerle también lava O sea O sea Escalera Voy contigo Vale Bien Habéis dicho O sea habéis visto Bueno Vale Ya no me la pillo Y bueno Voy a A ver Que es un poco Bueno El pico El pico El pico ya ha llegado O sea que Voy a Hacer Arraca Arraca Vale bien Me lo pillo Bueno chicos Hasta aquí el video tutorial De hoy Espero que os haya gustado Recordad Dadle like Suscribiros Favoritos Compartid con vuestros amigos Y Recordad Pegar Pegarle Recordad Pegarle Porque si no nos cuenta la muerte O sea Eso Ya se que Llevo más con el video Pero eso es muy importante Vale Chicas porque si no le pegáis Nos cuenta la muerte Y Obviamente todo el mundo quiere que le cuente la muerte Sabes Bueno Es que no entiendo por qué no se ha mirado una parte de la lleva hecho Bueno Si es que no puede salir Mira Pues ya no puede salir O sea Yo me meto aquí A ver Aldeano Tú te vas a morir ¿Verdad? Tú vas a morir Es que no puede salir O sea chico No puede No puede No puede Mira O lo enseño Yo no puedo básicamente Yo Me estoy enrollando más con el video Lo sé Pero es que O sea Eso es muy importante No puede salir Y Lo de ponerle en la cabeza ¿Ves? O sea no puede salir No puede salir No puedo Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Y bueno Hasta aquí el video tutorial de hoy Guau fiesta Y nos vemos Al próximo video Guau Adiós